Directo Me fui del cuarto hasta la sala Les enseño el dibujo de ayer El dibujo de ayer Uno, dos, tres No, cuatro Dice, no mames Más de cuatro Nada mames, falta colorear uno Titán speaker mami Que me encantó este sí El titán cámara Este es Este es Este es Este es Este es Un poco porque está listoso Matiu Le cagó Le cagó Así que perdóname, pero no me gustó este Mentira No me había gustado Matiu Un poco porque No me había gustado Un poco porque está listo Que estén Él es El titán El titán El titán El titán El titán O